Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Otras horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Sé que no Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres Vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada A que no le cuentas Cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas Que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas A que no le cuentas Que si llegas tarde Pienes a dejarme A que no le dices Que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas A que no le cuentas A que no le cuentas Una vez por todas Porque soy tu amante A que no le cuentas Que al cerrar la puerta Que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas Que cuando te abraza Que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas Que si llegas tarde Pienes a dejarme A que no le dices Que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas A que no le cuentas Que una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Al que no le cuentas de una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón Al que no le cuentas, al que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Que una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Que ya no soportas tener que dejarme Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya de solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más Más tan yo Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no ¡Suscríbete al canal! 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 Vida no es más que un rato Y sentirme mojé porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en espera De la noche me destapo El escudo para que este Te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burrándose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres De que es lo que pasa Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en espera De la noche me destapo El escudo para que este Te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlandose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola 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 Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi corazón Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Lo siento mi amor Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Lo siento Y es que existe otro amor Y es que existe otro amor Que lo tengo callado, callado Escondido 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 y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo Ya no puedo ocultarlo No puedo Ya no puedo ocultarlo No puedo Lo siento Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltar Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo No Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo I'm sorry baby Que ganas de no verte nunca mas aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca mas y ser valiente Decirte que con el estoy mejor que el me comprende A el es sobre el tiempo como a mi A el le arde la sangre como a mi Con el me encuentro nueva tan dispuesta tan entera De mujer de carne y hueso para mas Que ganas de no verte nunca mas Que ganas de no verte nunca mas Que ganas de cerrar este capitulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada mas Que ganas de no verte nunca mas Que ganas de no verte nunca mas Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo mas paciencia que inventar ¡Qué así! La niña... ¿Dónde hay una fresca? Una es sobre el tiempo como a mi La luz queflow 3 La luz que enamorosa Amprücala Que ganas de no verte nunca más, te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar, no, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante puedes irte, tú y tu amante que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrá hasta ahorita Mentiroso Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error Todo lo es todo, si te vasices Gracias por ver el video. 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 Yo sé que sería increíble, que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria, si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Es que me gusta a morir